Se ha cambiado mucho la vida, desde la parte económica hasta la emocional, la familiar, la social, nos han apoyado en todo sentido y hemos tenido unas grandes oportunidades. Bueno, yo pienso que al estudiar nosotros les estamos aportando un granito de arena a construir un futuro mejor, a ayudar a las demás personas a que no sigan en la misma rutina y no continúen en los mismos lugares donde están. Podemos ayudarlos a salir de muchos problemas y así poder estar en paz con nosotros y con los demás para crear un ambiente muchísimo mejor en la sociedad.